Bienvenidos amigos a otro video Bueno, el día de hoy me dirijo al mercadito Porque se nos descompuso la licuadora, barbaridad Llevamos un mes ahí en casa, encerrados con lo del COVID Y ya tratamos de hacer hoy un espagueti Falló Vamos al mercadito, vamos a arreglar la licuadora A ver cómo nos queda Si no, pues ya va a ser momento de comprar otra Pero esperemos que quede Sirve que aprovechamos para que ustedes vean también cómo se repara Es de la parte de abajo Ahorita vamos a ver qué tal nos queda Y esperemos que nos toque un buen técnico el día de hoy Y ahora ya estamos aquí en el mercadito ¿Cómo se llama tu taller? Electrodomésticos Méndez Y bueno, ya nos van a arreglar ahí la licuadora Ahí está Y es bien barato, 45 pesos me va a cobrar por ahí Y cambiarle la piecita Oh, se me olvidó preguntarte, ¿yá está? Este, tengo de dos precios Ahorita nada más ¿Cuál es uno y cuál es otro? Tengo la económica de 35 pesos De 30, puro fierro Y 65, las de acero inoxidable A ver, pongo mi cara de sorprendido A ver, no se ve porque era un cubrebocas Este, ponle la buena, ¿no? Sí La original está en el 85, pero se me terminó Va, entonces vamos a quedar ahí En esa misión Le grabamos cuando le echa acá, cuando se ve más profesional Te la checo A ver Tienen que ir hasta la dice de supa Super técnico Bueno, acá va por mí Ah, aquí es de tefal Este, un vaso, le traje a mi sosa Ah, sí Ah, bueno Bueno, intente en casa No, no, intente en casa Bueno, ya quedó nuestra poderosa licuadora Ahí ando Que no salgo en cuadro Ando muy lejos Le pusieron unas aspas que cortan hasta cartón Y que hacen pedazos de hielo Y que bueno, que barbaridad Bueno, pues ahí está el video Espero que les haya gustado Que les sirva Cuando se les barra Solamente arreglenle ahí La piececita Vayanse al mercadito local Y la arreglan Es muy barato Bueno, suscríbanse Ya saben Estos son los videos de Berardo Manita arriba Campanita Suscribirse Comentar Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!